La gobernadora Dilian Francisca Toro cumplirá este sábado 20 de enero una gran agenda con los roldanillenses. Una de sus paradas la hará para encontrarse con los productores campesinos del municipio a quienes les entregará insumos y herramientas del programa Valle Agro. Vamos a hacer la entrega de un kit con insumos y herramientas a 122 familias agricultoras del municipio de Roldanillo para el fortalecimiento productivo y agroempresarial de esta población. El programa Valle Agro tiene el objetivo de fortalecer a las organizaciones de pequeños y medianos productores de todo el departamento. Confiamos en estas 122 familias pertenecientes a cuatro asociaciones de Roldanillo que van a mantener el compromiso con el proyecto Valle Agro para que este beneficio se extienda no solamente al bienestar de cada uno de ellos sino también al pueblo vallecaucano. El proyecto Valle Agro además de llevar insumos y herramientas a los productores campesinos también brinda acompañamiento y asistencia técnica con el objetivo de formarlos y convertirlos en verdaderos empresarios del campo.